hola buenos días ya estamos a sólo un día de ese cierre de inscripciones en la escuela cielos abiertos este discipulado online que vamos a comenzar con muchísima ilusión donde nos vamos a conocer más íntimamente sea un tiempo bendecido para ti y bendecido para nosotros si estabas solicitando plaza o si estabas de verdad con este deseo de corazón de estudiar con nosotros por favor apresúrate porque después de mañana ya no recibiremos ninguna solicitud y también las que quedaron pendiente van a quedar ahí y no se va a poder entrar entonces te pido por favor apresúrate ten diligencia con todo esto porque una gran bendición está por llegar amén pelea tu bendición y para las personas que ya están dentro que ya solicitan la plaza y ya están confirmados que están dentro o incluso ya hiciste el pago por favor te voy a pedir algo porque sucedió que algunas personas nos enviaron pues el justificante de pago en un email en los datos en otro y la fotografía en un whatsapp y nos ha sido muy difícil recoger todos los datos entonces tal vez algo se ha podido extraviar si no has recibido un email donde diga que oficialmente estás matriculado que tienes tu plaza ponte en contacto con nosotros porque puede que seas una de esas personas que al hacer este reparto de información pues algo se extravía en el camino de acuerdo entonces por favor escuela arroba cielos al 2.org para confirmar o para ver tener la información de lo que está pasando con tu plaza bueno y vamos hoy a lucas en el capítulo 9 vamos a comenzar en el versículo 59 que te quiero leer un par de versículos y dijo a otro sígueme él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de dios entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de dios cuando recuerdan ese momento de conversión verdad yo no sé si a lo largo del año alguna vez te ha hablado de este pasaje pero es el pasaje que esta mañana bien temprano dios volvió a traer a mi corazón y es que la palabra de dios no es pan viejo él puede de un pasaje incluso hablar de varias cosas o hablarte para el momento algo que tú tienes que saber de edad y como él golpeó mi corazón con este pasaje pues yo te lo quería transferir cuando recuerdan ese momento de conversión yo lo recuerdo con tantísima gratitud y muchos de nosotros en ese momento le hacemos votos al señor y le decimos que le vamos a servir y como este hombre de la historia verdad yo te serviré y de contigo donde quiera que sea porque porque aunque con el oído físico nosotros no hemos escuchado tal vez la voz de jesús diciéndonos sígueme nuestro espíritu ha recibido esa invitación sígueme y es por eso que nos accionamos a hacer votos en el altar y a decirle al señor yo quiero ir detrás de ti que implica este sígueme realmente para mi vida y para la tuya tienes que saber que este sígueme implica que tú ya no eres dueño de tu propia vida implica que un discípulo sólo es un seguidor de un maestro no es el discípulo el que le dice al maestro vayamos por aquí es el maestro el que sabiendo el camino le dice al discípulo vayamos por aquí entonces va a suceder que muchas de las cosas que tú quieres hacer ya no van a poder hacerse y muchas de las cosas o de los lugares a donde tú vas a querer ir ya no vas a poder ir esto es parte de este sígueme pero en qué forma yo he encontrado como que tres formas en las que se manifiesta este sígueme en mi vida yo sé que en la vida de todos los que han escuchado en el espíritu a jesús hacerles esta invitación la primera es el pecado uno debe de salir del pecado no hay un estilo de vida pecaminoso con un maestro que es santo tú vas a tener que dejar toda forma toda manifestación de pecado en tu vida vas a tener que dejarla a un lado para llevar un camino de santidad otra de las cosas que yo he encontrado en esto es como un cambio de prioridades mira uno de los hombres del pasaje de hoy el que le dice déjame primero ir al funeral de mi padre bueno deciros que creo que ya se explique una vez que no se estaba refiriendo en verdad a que era el día del entierro de su padre verdad no simplemente él estaba haciendo alusión a él en ese estilo de vida de una honra a los padres él estaba diciendo al señor bueno yo me siento en la responsabilidad de cuidar a mis padres entonces déjame por favor primero que yo cuide a mis padres y cuando mis padres ya no estén ya estaré libre para seguirte verdad pero cuál es la sorpresa que jesús le dice que no en otras palabras le dice que no de hecho hay una palabra en mateo también que dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí yo recuerdo el impacto que me dio la primera vez que se o sea mis ojos que estaban velados a este pasaje cayó el velo y me fue revelada esta verdad ana nadie puede estar por encima de mí entonces aquí hay un giro radical en prioridades porque muchas de las prioridades que nosotros tenemos en la vida como pueden ser unos padres unos hijos una familia muchas de esas prioridades si tú quieres seguir al maestro van a quedar en segundo lugar o sea vas a tener que traspasarlas a otro lugar para darle en tu vida la prioridad a jesús y esto es muy duro porque muchas de cosas no sólo son líquidas sino que son buenas y son honorables por eso a veces cuesta tanto desarraigar del corazón estas cosas para hacer una entrega genuina en tiempo en sentimientos en emociones en mente en todo a jesús pero él no tiene otra palabra o no tiene un medio es hoy yo o nada no es digno de mí quien pone aún a un padre o una madre en prioridad por encima de mí esta palabra es fuerte pero esta palabra es la verdad de jesús y la tercera cosa es pues tal vez el otro hombre este otro hombre que en verdad lo que el señor le estaba diciendo cuando le dice yo te seguiré a donde quiera que vaya estas son esas expresiones de amor genuino y mira bien que puede ser incluso que no tienes rebeldía en el corazón por supuesto que no tu deseo es servir al señor y tu deseo es dejar el pecado a un lado y correr detrás de jesús pero ahora encuentras que jesús te dice me vas a seguir ok bueno pues que sepas que ni siquiera tengo donde recostar la cabeza sabes lo que le estaba diciendo tendrás que dejar y despojarte de mucha de tu comodidad hoy vemos cuán importante es la comodidad para nosotros pues solamente hace falta convocar un ayuno para ver cuánto esto le molesta a nuestra carne verdad cuánto esto molesta de tener que dejar ciertos alimentos cierta comodidad en la alimentación o en la comida en el día a día verdad lo que nos gusta hacer cuánto esto nos molesta verdad bueno creo que son tres pilares fundamentales para tener una vida sana una vida poderosa y una vida establecida en jesús no al pecado un orden en las prioridades donde jesús sea el número uno y tercero salir de toda comodidad no siempre en tu vida va a ser cómodo seguir a jesús pero ahora tú te constituyes en un discípulo y tienes un maestro al que tienes que seguir sacrificar nuestra comodidad será el tercer punto yo quiero ser de esas personas que siguen a jesús de cerca de bien cerca que tengo su corazón tengo su voz en mi oído y en mi espíritu y tengo sus pasos para caminar detrás de ellos no quiero ser de esos seguidores que están siguiendo a jesús de lejos resulta que sólo cumplen estas prioridades o cumplen estos requisitos el día que van al culto ese día es para el señor y el resto de la semana es para ellos no seamos así amén déjame orar por ti padre yo te doy gracias por cada uno de estos señor de estos oyentes que hoy están aquí señor noviembre casi cerrando el año y ellos han permanecido fieles aquí ellos han permanecido fieles a ti yo te pido señor los vistas y los invistas de poder para que puedan llevar adelante este llamamiento santo que nos hiciste de seguirte señor yo te pido empodere sus pies señor esas rodillas que están endebles sean fortalecidas para caminar detrás de tus pasos jesús porque hay una garantía que tú nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria y ya por eso vamos todos sí bueno nos vemos el día de mañana en otro de estos 365 días con dios chao